La alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, visitará Venezuela esta semana. Y los familiares de opositores detenidos quieren que interceda por su libertad. La visita incluirá reuniones con el mandatario Nicolás Maduro y con el jefe parlamentario Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por medio centenar de países. Bachelet también mantendrá encuentros con ministros, el presidente de la Corte Suprema y el fiscal general. La señora Bachelet debe exigir que ella libremente entre a las cárceles y libremente converse con los presos para que de manera libre ellos le puedan expresar lo que les ha ocurrido. La expresidenta chilena también mantendrá encuentros con víctimas de abusos y de violaciones de derechos humanos y sus allegados, indicó la oficina del alto comisionado. El llamado es que se haga justicia, que ella no solamente crea lo que le dice el presidente. A mí no me importa tampoco si ella se reúne con defensoría, con quien quiera ella, pero que realmente se enfrente con la realidad que estamos viviendo los familiares de esas personas detenidas. Actualmente hay unos 715 presos por razones políticas, según la ONG Foro Penal, que defiende sus derechos. Según la organización, más del 95% está detenido sin juicio y muchos se encuentran en condiciones insalubres. El gobierno afirma, en cambio, que la visita permitirá constatar su política en favor de los derechos humanos y las repercusiones negativas de las sanciones impuestas por Estados Unidos.